Él es Dani Martín. Caminar, poner sonrisa a cada paso y respirar, será bonito lo que quede por llegar, mirar al frente y no bajar la vista nunca más. Y qué mejor lugar para caminar y que el español conociera un poco más de nuestro país que el emblemático Paseo de la Reforma y el Ángel de la Independencia. Un acetato, como lo llaman aquí creo, que como soy un romántico pues me ha permitido el lujo de hacer unos pocos exclusivos para que los tengáis solo algunos. ¿Ya te has aprendido algún piropo así como en esa cola así me formo o ese tipo de cosas que de repente decimos los mexicanos? No sé tú si ya has aprendido algo o qué es lo que se le dice a una mujer guapa en España. Pues hombre depende, si quieres que salga corriendo, lo que acabas de decir tú eso de en esta cola me formo, pero si lo que quieres es que se fijen en ti, lo mejor es ser un caballero y ser amable y decirles algo bonito. El ex integrante del Canto del Loco ofrecerá en marzo conciertos en nuestro país, pero qué mejor prueba para demostrar su talento que un palomazo en plena calle. Que hoy es cero y quiero que todo vuelva a empezar, que todo vuelva a girar, que todo venga de cero, de cero. Pues sí, me emociona ver que los boletos están casi agotados en el DF y en Monterrey. ¿Qué es lo que te gusta? Ya me imagino que aprobaste los tacos, el tequila. El tequila es en nogada, me encantan los escamoles con guacamole en tortilla. Pues sí, lo de la Guzmán ha sido algo precioso y le estoy súper agradecido que una canción que compusimos juntos, pues la hayamos cantado en su disco Primera Fila. Y nada, todo lo que está haciendo por mi música y por darme a conocer a toda la República. Y yo la he invitado a que venga a Madrid a uno de mis shows en mayo, en el Palacio de Deportes. Para hoy, Televisa Espectáculos, Jorge Ugalde.